Aunque me jures por Dios Por la luna, por el sol Tú jamás vas a cambiar Tu egoísmo es natural Amigo mío, olvídame Yo sé que aún hay tiempo Es imposible hacer Lo que no has hecho en tantos años En un momento Olvídame Para cambiar ¿Qué es lo que no has hecho en tantos años? ¿Qué es lo que no has hecho en tantos años? ¿Qué es lo que no has hecho en tantos años? ¿Qué es lo que no has hecho en tantos años?